El objetivo de estos encuentros es generar la articulación, escuchar relatos de vida, trayectorias de vida en primera persona, que nos permitan entender que muchas veces nosotros pensamos políticas públicas con buena voluntad, con buena intención, pero lo fundamental es que los protagonistas nos planteen qué es lo que necesitan y estos conversatorios tienen ese objetivo. Hoy estamos hablando de deporte y discapacidad. Realmente es lo que importa poder escuchar, poder estar a disposición para que la sociedad civil ocupe el recinto, para que pueda generarse el debate y pensar políticas públicas a favor de la gente. ¿Pensar políticas públicas por dónde deberían pasar? Por la accesibilidad, por democratizar el uso del espacio público de los clubes, generar la infraestructura correspondiente. Hoy tuvimos en el Consejo, nos falta una rampa para subir al estrado, quedó evidenciado, hay que llevarla adelante. El encuentro genera que pensemos situaciones que consideramos que ya están saldadas, pero que claramente no, hay que llevar adelante la inclusión y la integración. Son dos conceptos que parecen lo mismo, pero no son iguales. Tenemos que incluir, tenemos que integrar y tenemos que generar y apostar a políticas para todos y todas sin ningún tipo de distinción. ¿Cómo sigue el ciclo ahora? El 9 de agosto tenemos el tercer encuentro, que vamos a trabajar ciudades accesibles, vamos a plantear todo lo que tiene que ver con infraestructura urbana, algo muy claro para trabajar en el Consejo Municipal, a nuestro rol de concejales, así que va a estar muy bueno. Y el próximo va a ser sobre empleo y discapacidad, que es el último, que se va a hacer el 6 de septiembre.